Buenos días, ¿cómo están? Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues vamos a informar, hoy es miércoles y vamos a dar a conocer quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre es importante recordar que sólo se trata de una pequeña muestra, porque la regla es de que la mayoría de los medios de información se dedican a manipular, en sentido estricto son medios de manipulación, la regla, aunque hay excepciones honrosas, pero estamos hablando del 95 por ciento, la inmensa mayoría de los medios de información. Sin embargo, los que hacen periodismo objetivo, profesional, no vinculado al poder, ni al poder económico, ni al poder político, merecen todo nuestro reconocimiento. Hay una tradición en México de ese periodismo que debemos de honrar siempre, el periodismo de Daniel Cabrera, del hijo de la Huizote, en épocas de mucho autoritarismo, durante el porfiriato, que le tomaban su imprenta y lo encarcelaban una y otra vez. Y así los flores magón tuvieron que irse a Estados Unidos a hacer el periódico Regeneración, porque en el porfiriato, si les iba bien, era la cárcel, pero había represión, ley fuga. Y así otros periodistas ejemplares. Después, pues la prensa se fue entregando al poder, la fueron domando. Y con el paso del tiempo, se apoderaron de los medios, los dueños de las grandes corporaciones económicas, los dueños de las grandes corporaciones, ellos mismos se convirtieron en los dueños de los medios de información o impulsaron medios para tenerlos a su servicio y proteger sus intereses. Por eso es muy importante reconocer la labor del periodismo independiente, el periodismo plural y todavía más el periodismo que defiende las causas del pueblo, que está cerca de la gente y distante del poder. de eso es lo mejor. Estamos pasando por un mal momento en cuanto a que los medios convencionales están muy cooptados, muy comprados, muy vendidos, muy alquilados. Sin embargo, también hay esa minoría de medios que está actuando de manera ejemplar, muy agredidos también, los que no se suman al periodismo tendencioso y corrupto, son hostigados y los acusan de no ser objetivos, es como el mundo al revés. Y las redes también, los ciudadanos, que participan mucho, por más que manipulan los potentados, los políticos corruptos, traficantes de influencia, del conservadurismo, las redes, que tienen además especialistas, asesores para el manejo de redes y crear robots, ni cómo le llaman a eso cuando ponen en primer sitio una noticia, trending tope, lo hacen así, en una hora, dos horas, todo artificial. Pero bueno, hay que seguir adelante y apostar a que cada ciudadano tiene que convertirse en un medio de comunicación. Y se puede, porque ya la mayoría de la gente cuenta con un teléfono celular y pueden ayudar, todos participando, todos opinando, los jóvenes sobre todo, que estén transmitiendo su opinión y entrando al debate en las redes. Es muy interesante eso. Bueno, vamos a ver qué nos trae Elizabeth. Gracias. Gracias. Gracias.